Chávez Chinchilla, pues él es candidato para aquí, pues la dirigencia sindical, ¿verdad? Aquí en lo que es Vector, ¿verdad? Platíquenos algo sobre, pues cómo habita la campaña. ¿Se le está viendo uno de los favoritos? Adelante. Sí, efectivamente hemos estado en los diversos centros de trabajo, visitando a los compañeros, invitándolos al voto, planilla, círculo, naranja. En la campaña hemos obtenido un gran apoyo, una gran aceptación por parte de todos los trabajadores adscritos a la sección 80, afiliados a la sección 80 en Sinaloa y Durango. ¿Algún lema para, pues, cuando en caso de ganar, cuál será la línea? Efectivamente nosotros el lema de la campaña es darle continuidad al trabajo bien realizado, y creemos haber realizado en estos tres años un excelente trabajo. Así nos lo han comentado nuestros afiliados al sindicato, y pues esperemos que este 15 de noviembre contar con el voto para la planilla Círculo Naranja. ¿Algo más, José Luis? Nada más, invitar a mis compañeros a que desde temprano, el día 15 de noviembre, asistan a votar a las casillas en sus centros de trabajo, y que razonemos muy bien el voto para que esto, para darle continuidad al buen trabajo. Vota por José Luis Chávez Chinchilla, Círculo Naranja. Tú ya lo conoces, ha trabajado bien por ustedes, los sindicalizados. Información en Mazatlán, Sinaloa.